Bien, muchas gracias hermanos, es un honor estar una vez más con ustedes el día de hoy, desde J.H. Estudio Records, nuestro hermano Ioncito Jairo, es un gran honor. Señor, hermanos, conéctanse esta noche, es de mucha bendición esta transmisión, aunque hemos demorado un poco, pero estamos, hermanos amados, en esta noche maravillosa. Una vez más, saludarlos, saludarlos, desde Pampas, Teacaja, Huancabelica, tu hermano en Cristo, Ángel Castillón Clemente, y tu hermano Ioncito Jairo, y gracias a J.H. Record, Marca Perú, está creciendo, hermanos, y vamos a dar pase también a nuestro hermano Ion, para que pueda saludarlos en esta noche maravillosa. Bienvenido, entonces, hermano Ioncito, a esta gran transmisión, noche tan bonita. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, muy buenas noches, mis queridos hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y una vez más, estamos en esta hermosa noche, hoy viernes dieciséis de abril, una noche donde estaremos compartiendo las alabanzas para el Señor Dios Todopoderoso, y no se olviden compartir esta transmisión, mis amados hermanos. Amén. Estamos para poder bendecirlos con estas alabanzas, para poder exaltar el nombre del Señor. Gloria a Dios, y esperemos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Conéctense. Saludamos desde aquí ya a los nueve conectados. Gloria a Dios. Comparten esta transmisión, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos, quienes nos están viendo. Amén. En esta noche estamos en una transmisión. Gloria a Jesús. Bien, mis amados hermanos, ya tenemos nueve, diez conectados. Amén. Diez conectados en esta noche. Gloria al Señor. Y compartan, manden sus saludos para poder saludarlos, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar en esta noche con esta bonita transmisión. Así es, hermano. Muchas bendiciones. Si están conectándose más, sigan conectándose hermanos. Y vamos a cantar algunos coros esta noche. Maravillosa. Mañana tenemos un bonito matrimonio en Atahuara. Nuestro hermano Josué y su esposa se casan el día de mañana. Estamos, gracias a Estudios JH Record, también Panaderías y Tortería, también JH. Alquiler de Equipo de Sonido, también JH. Saludo para todos los chicos de Milupata, para Élida, Yesenia, Moisés, Yon, Simeon, Percy. También a los chicos de Colcabamba, que son Clinton, Miguel, Eri, en Florida, para Gustavo y para Yon. Y a los chicos de CEPRACTIAC, Centro Práctico Tecnológico, Ángel Castillón. Buenas noches, bienvenidos. Y vamos a cantar. Ahora sí, cantamos al Señor entonces. Conéctense, hermanos. Conéctense. Conqué destino habré nacido, conqué destino habré venido, para yo llorar en esta vida, Para yo sufrir en esta vida ¿Con qué destino habré venido? ¿Con qué destino habré nacido? Para yo llorar en esta vida Para yo sufrir en esta vida Así es, hermanos míos Vamos, hermanos ¿Dónde está mi hermano Daniel Puma? Y toda la congregación de Manifestada Roca Eterna ¿Con qué destino habré nacido? ¿Con qué destino habré nacido? A veces no sabemos ¿Qué cosas pueden venir en la vida? ¿Qué cosas pueden pasarnos en la vida, hermanos? Solo Dios sabe el destino de la persona Vamos, hermanos Envíos un saludo más Señor Dios mío, no solo tú sabes Padre amado, no solo tú sabes La vida que llevo no es tan fácil La vida que llevo no es tan fácil ¿Y qué dices a esto, hermano Cristófer? ¿Qué dices a esto, hermano Jordi? ¿Qué dices a esto, hermano Abel? Por Santanita toda la vida Daniel Hernández Envíen sus saludos Vamos, hermano Abel Conéctense, hermanos Eso ¡Aleluya! 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 Caipa ¡Aleluya! 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 Hacen bien sus saludos, hermanos ¡Aleluya! 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 Dios les bendiga! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! A ver, nuestra hermana Ruth Sinche, nos dice, muchas gracias hermano, gloria a Dios, bendiciones mi hermana Ruth. A ver, nuestra hermana Celinda nos manda una manito. Gloria a Dios, seguimos, a ver, saludando, ¡Aleluya! Santanita LQ dice, buenas noches hermanos, saludos desde Lima, Santanita, gloria a Dios, bendiciones para Santanita, aleluya, a ver, acá dice nuestro hermano Daniel de la Cruz Carvajal, bendiciones hermanos, saludos para el conjunto Agrupación Musical Cristiana Río Celestial de Paucapampa, Iauli, Huancabelica, gloria a Dios. Así es, entonces vamos a enviar un fuerte saludo para la gran, ¿para qué dice? El gran conjunto o Agrupación Musical Cristiana Río Celestial de Paucapampa, Iauli, Huancabelica, un fuerte abrazo hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir amados hermanos, acá dice nuestro hermano Alcides Quispe Urbina, dice, Dios le bendiga mis amados hermanos en Cristo Jesús, muchas bendiciones, saludos desde Andahuaylas, Apurima, Paliglesa, YPJ, Pochjota, Pochjota, sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendiciones hermano Alcides, gloria a Señor. A ver, Guzmán Elías Florex me dice, un abrazo a la distancia hermano Ángel Castillón, siga adelante con más fuerza, gloria a Dios, bendiciones hermano Guzmán. A ver, vamos a seguir amados hermanos, dice acá la hermana Celinda Ortiz Arroyo. Saludos hermano desde Acoria, Huancabelica, nos dice, gloria a Dios, bendiciones para Huancabelica también amados hermanos, amén. A ver, Luz, Luz y Luz Huacho, bendiciones hermano desde Huancayo, gloria a Jesús, bendiciones también para Huancayo, gloria a Dios. A ver, vamos a seguir con los saludos hermanos. Amén. Para Yanina Mendoza dice, Dios te bendiga hermano. Un fuerte abrazo hermana Yanina Mendoza para Internacional Eluí. Saludos, ¿dónde estás mi hermano? Ya me olvidé tu nombre precioso. Un fuerte abrazo hermano en la Casa de Oración Quechua. Lucy Luz y Luz Huacho dice, saludos y siga adelante de la iglesia, los ángeles. Creo que es camino al cielo. Hugo Cárdenas Santos dice, saludos pastor desde Salviapampa, Anda y Marca. Un fuerte abrazo hermano mío. Percy Guayani dice, hermanos, sigan adelante papito Yon y mi angelito. Que bonita alabanza, cantan mis hermanos. Bendiciones hermano, ángel y Yon. Un fuerte abrazo desde acá a los chicos de Milupata, hermanos. Se los extraño un montón la verdad. Doris Fernández Mitma desde, dice, bendiciones y buenas noches, hermanos, desde Colcabamba. A ver hermano Yon, siga saludando papá. Yanina Mendoza. Envíen más saludos hermanos, envíen, envíen. Hermanos hermanos, vamos a seguir con los saluditos. A ver, Yanina Mendoza nos dice, bendiciones, Dios te bendiga hermano, siga adelante. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana Yanina Mendoza. Gloria a Jesús. A ver, nuestra hermana Caterin Torres Quispe. Dios los bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Bendiciones, hermana Caterin. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. A ver, Santo Oscuro. Bendiciones, primo. Gloria a Dios. Saludos desde aquí, primo, a toda la familia allá en Lima. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Ahora vamos a seguir saludando hermanos, dice, Mateo Ahojas Yacta. Hola hermano Ángel y hermano Yoncito. Saludos cordiales para ustedes desde el Ircay, Angarais, Huancabelica. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdos, hermano Mateo? ¿Te recuerdas hermano Yon? Imperial, en imperio, en la selva, nos encontramos por primera vez junto a su ministerio, ¿no? Gloria a Dios. A ver, aquí está nuestro hermano Danielito Poma Curasma. Dice, saludo mis hermanos. Mañana estamos en el matrimonio. Gloria a Dios, hermano Daniel. Mañana 17 de abril va a haber matrimonio, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Y quedan todos invitados en el local Atahuara. Estará, estará presente el ministerio evangelístico Grandeza Divina desde Chalampompa. Gloria a Dios. Vamos a seguir con los saludos, hermanos. Hay un montón de saludos. Pedro Guerrero de la Cruz dice, buenas, Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Jesús. A ver, nuestro hermano Tello Taipe Liz. Gloria a Jesús, es nuestra hermana, ¿verdad? Bendiciones, papá. Saludos desde Andaymarca. Un fuerte abrazo a la distancia. Sigan esforzando mucho, papá. Gloria a Dios. Bendiciones, mamá. Bendiciones, hermana Liz. Gloria a Jesús, que el Señor lo bendiga. Ahí está, a ver, Reina Rose Aguilar. Gloria a Dios, nuestra hermana Reina. ¿Dónde está nuestra hermana? Gloria a Jesús. Así es. Dios le bendiga, hermanos. Sigan adelante. Gloria a Jesús. Y para Bazar Reina, estamos ubicados en Avenida Centenario. Centenario. Ahí, hermanos. Visítenos. Visítenos con todo confianza. La hermana Reina Aguilar los está esperando. Y también saludar para la hermana Aide Aguilar. También para el pastor Eduardo Aguilar. Su esposa Bonifacia Zambrano. Para todos, la familia Aguilar. Y también para el pastor Juan Aguilar Flores en Pacamarca. Así es, mis hermanos. Ahora vamos a seguir saludando. A ver, Santo Oscuro. Primito, yoncito, saludo. Bendiciones. Gracias, primo. Un abrazo a la distancia. Y un saludo cordial para toda la familia allá en Lima, Perú. Gloria a Dios. Ahora sí, mis hermanos, vamos a continuar. Ya, ya se vienen más saludos también. Amén. Ahora sí, creo que recién los hermanos están conectándose esta noche. Y vamos a seguir cantando. Más alabanzas, más alabanzas. Envíen sus saludos para poder saludarlos en esta noche maravillosa. Vamos, hermanos. Y lo decimos, lo nuevo, nuevo, nuevo. Corazón valiente, te hice así, dice mi Señor. Corazón valiente, te hice así, dice mi Señor. Y cuando tú lloras, yo también lloro, con cuánto amor, él te rescató. Y cuando tú lloras, yo también lloro, con cuánto amor, él te rescató. Pa' los hermanos que están pasando luchas y pruebas, Amor, vencido, despreciado, hermanos. A veces, caímonos, peguagay, nanay, pasjamos, hermanos. Con damas y arriso, caímancha, coicospa. Vamos, hermana, reina Aguilar. Y usted, tam, tam, con agua, en busca, cachca. Vamos, hermano, dito. Y toda la congregación, pentecostal, misionera. Quirón, Bolívar, Pampa, hasta la caja. ¡Vamos, Diosito! Y bajo la mano de mi Jesucristo, bajo las manos de mi Jesucristo, estoy libre, estoy curado, estoy libre, estoy curado. Olvidando todas sus palabras, olvidando todas sus promesas, tú decías que ya no puedes, yo decía que ya no puedo. Olvidando todas sus palabras, olvidando todas sus promesas, tú decías que ya no puedes, yo decía que ya no puedo. Así es, hermanos. Mira, hermano, bajamancho. ¡Vamos, hermano, bajamancho! Vamos, hermano, vamos, hermano. ¡Vamos, hermano, que ya no puedo! Y otras, y aquí ando Así es, hermano Christopher Vamos, ministerio, senda de Dios Por Lima, toda la vida Vamos, hermano, Jordi Azo Por Lima, toda la vida Gracias Ikalbatayay, abay kuwa'y, taytayay Pursantayay, hong tayo'y, yis miyay Para wala'y kita, wilya na'y pa'y, taytayay Ikita'y apa'y pa'y, yis miyay Ikalbatayay, abay kuwa'y, taytayayay Ikalbatayay, yis miyay 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 Quechua toda la vida Vamos, dionsito Mañana estamos en el bonito matrimonio de nuestro hermano, Josué En Atahuara toda la vida hermanos Conéctense y envíen sus saludos Envíen sus saludos hermanos esta noche Para Sandra Cañaví con cariño Adelante mis hermanos este mundo se acaba Adelante mis hermanos este mundo termina Los que velaron se llaman con él y a los que durmieron se quedan Los que velaron se llaman con él y a los que durmieron se quedan Cuantas veces yo te he dicho que se ponen duro en tu corazón Tus pecados Y así lloraron en tu rebeldía 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 En tu corazón, tus pecados hacen llorar, en tu rebelión hacen subir, en tus pecados hacen llorar, en tu rebelión hacen subir. Vamos, Diosito Jairo, para Noé, Anaya, mi hermano, con cariño en Colcabamba toda la vida, para Yulisa Huarcaia, toda la familia Huarcaia, para Vilma Morales, Daisy Morales, Flor Enríquez, en Colcabamba toda la vida, hermanos. No seas así, hijo mío, abre la puerta de tu corazón, no seas así, hijo mío, abre la puerta de tu corazón, en tus pecados hacen llorar, en tu rebelión hacen subir, en tus pecados hacen llorar, en tu rebelión hacen subir. No seas así, hijo mío, abre la puerta de tu corazón, en tus pecados hacen llorar, en tu rebelión hacen subir, en tus pecados hacen llorar, en tu rebelión hacen subir. Para el pastor Leo Malma, en tu rebelión hacen subir, en tu rebelión hacen subir, en tu rebelión hacen subir, en tu rebelión hacen subir. Camino, 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 mi estrella Camino, 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 langos Tengo que pasar las pruebas para llegar a tu gloria Tengo que pasar las luchas para llegar a tu gloria Camino, 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 estrella Camino, 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 angos Tengo que pasar las pruebas para llegar a tu gloria Tengo que pasar las luchas para llegar a tu gloria Tengo que pasar las luchas para llegar a tu gloria Tengo que pasar las luchas para llegar a tu gloria Tengo que pasar las luchas para llegar a tu gloria Tengo que pasar las luchas para llegar a tu gloria Tengo que pasar las pruebas para llegar a tu gloria Tengo que pasar las pruebas para llegar a tu gloria Y si la vira pura y te cantan, me dista y calla y calla Camo y churi, mi llahuaspa, escucha y quita, perdona esa Camo y wawan, mi llahuaspa, escucha y quita, perdona esa Así es hermanos Gloria a Dios Vamos Jairito, hasta que Cristo vuelva Hospital Junso y Azul, que te carsella Junso y Azul Hospital Junso y Azul, que te carsella Junso y Azul Dios niñita, dejas, ay, que me bailará Camo y churi Teñita, dejas, ay, que me bailará Su y Azul Conéctense, conéctense manos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Guaba y picas, pa' y pa' senana y picas, pa' y pa' senana y picas, pa' y pa' Vamos hijo toca, vamos Cristopher Te caigo no ta' ne'kosho Tu n'a l'argo ni a huapichon, huechero, pa' ni huachicatí Tu n'a l'argo ni a huapichon, huizca i'am, pa' ni huachicatí Manda meňu ha, kutisapchon, huizca i'ah, pa' syrby kusat Manda meňu ha, kutisapchon, huizca i'ah, pa' ni huachicatí Tu n'a l'argo ni a huapichon, huizca i'am, pa' ni huachicatí Tu n'a l'argo ni a huapichon, huizca i'am, pa' ni huachicatí Manda meňu ha, kutisapchon, huizca i'am, pa' ni huachicatí Manda meňu ha, kutisapchon, huizca i'am, pa' ni huachicatí Así es, hermanos Ay, Cristo, Cristo, Cristo poderoso Ay, Cristo, Cristo, Cristo amoroso Llévame a tu presencia Ay, Cristo, Cristo, Cristo poderoso Ay, Cristo, Cristo, Cristo amoroso Llévame a tu presencia Llévame a tu presencia En este mundo estoy llorando En esta tierra estoy sufriendo Llévame a tu presencia Llévame a tu presencia Así es, hermanos Bendiciones Bendiciones Ay, Cristo, Cristo, Cristo poderoso Ay, Cristo, Cristo, Cristo poderoso Llévame a tu presencia Llévame a tu presencia Llévame a tu presencia Gracias por sus palabras Gracias por sus palabras Llévame a tu presencia 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 Y con esta alabanza vamos a saludar a los que nos han escrito recién Amén. Listo. A ver hermano Johncito, a saludar. Gloria a Dios. Bien mis amados hermanos, vamos a continuar con los saludos. Gloria a Dios. A ver, nuestra hermana Tani Pérez nos dice, Dios le bendiga hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Señor bendiga hermana Tani Pérez. Amén. A ver, vamos a seguir. Acá dice nuestro hermano Rosas Figueroa Roosevelt. Saludos hermano Ángel. Pronto vendrás por Alto Colonia. Un fuerte abrazo desde acá para Alto Colonia. Hermanos, recuerdo cuando vine juntamente con el hermano Sabino. Hemos estado en una fiesta de mucha bendición en Alto Colonia, Pichanaki. Hermanos, una vez más volveremos junto con el Ministerio Grandesa Divina a Alto Colonia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien mis amados hermanos, vamos a seguir con los saludos. A ver, por acá nos escribe nuestra hermana Sandra Cañaví. Dice, saludos de Pampas. Gloria a Jesús. Bendiciones hermana Sandra Cañaví. Y para Isaí Conde Hanampa dice, bendiciones y muchos saludos. Amén. Gloria a Jesús. A ver, Tello Taipelis dice, que bonitas alabanzas. Siga adelante, tus predicas me alienta bastante. El 25 de este mes hay uno por mi pueblo. Cuánto quisiera que estarías presente ahí. Dice, gloria a Jesús. Y habrá tiempo para poder llegar, hermanos, una vez más a Andaymarca. Así es, mis amados. Para Fidel Ramos dice, bendiciones hermano. Un fuerte abrazo hermano Fidel. Gloria a Dios. A ver, acá nuestro hermano Grover Paxi Carita dice, hola hermano Ángel. Saludos desde Paucarbamba, Churcampa, Huancablicas. Saludos a la familia Otarola Paxi y a todos mis hermanos en Cristo. Muchas bendiciones siempre adelante. Gloria a Dios. Bendiciones hermano Grover Paxi. Amén. Y para Celia Cori. Coriñaupa dice, saludos hermanos. Que Dios les bendiga. En Daniel Hernández para Celia con mucho cariño. Gloria a Dios. A ver, vamos a seguir saludando al hermano Jonathan Alberto Jorge. Dice, Dios lo bendiga mi hermano. Siga adelante. Gloria a Jesús. Para Eliseo Quispe dice, hola hermano. Muchas bendiciones. Saludos desde Ollón. Wow. ¿Dónde será Ollón? Algún día llegaremos hermano Ioncito. Gloria a Jesús. Amén, mi hermano. Eliseo Quispe. Gloria a Jesús. Desde Ollón nos dice, ¿verdad? A ver, nuestro hermano Christopher Ramo de la Cruz. Dice, bendiciones manitos. Se les extraña. Gloria a Dios. Bendiciones papá. Donde estás. Estés donde estés. Siempre con papá Dios. Gloria a Jesús. Bendiciones hermano Christopher. Y también, ¿cómo no? Saludar a nuestro hermano Jordi. Allá en Lima, Perú. Gloria a Jesús. Para Efraín García Castro. Dice, pastor. Manda saludos para Pichanaki. Un fuerte abrazo para Pichanaki. Para el hermano Efraín García. Por Colonia Huanca. Y al pastor Lucio Vilches. Un fuerte abrazo, pastor Lucio Vilches. Gloria a Jesús. También saludamos a ver a nuestra hermana Jessica Quispe. Amén. Gloria a Dios. Para Vilma Escobar. Saludos y Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, hermana Valeria. Valeria Escobar. A ver, acá dice, hermana Daisy Idpa. Saludos, mi hermano desde Ayacucho. Esfuércense y sean valientes en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Para Ruthi López Chávez. Dice, bendiciones hermano Ángel Castillón. Saludos para la familia López. Es de este Kichuas. Un fuerte abrazo para Kichuas, hermano. A la familia López. A ver, acá dice hermano Efraín. Dice, pastor. Canta la alabanza. Cuántas veces yo te hable. Gloria a Jesús. Ya hemos cantado, creo hermano. Amén. Para Grover Paxi Carita. Dice, hermano Ángel, compártanos palabras de Dios. Necesitamos para seguir adelante. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo, papi. Y ya estaremos compartiendo la palabra. Gloria a Dios. A ver, seguimos, seguimos saludando. A ver, Efraín García Castro. Sigan adelante, siervos del Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Para Marcelina Matamoros Condori. Dice, hermano Ángel, saludos y Dios le bendiga. Gloria a Dios. A ver, Yancito Lilay. Dice, bendiciones, varón. Siga adelante. Efraín García. Dice, saludos para Efraín García. Gloria a Dios. A ver, nuestra hermana Liz Quispe Puente. Dice, Dios los bendiga, siervos. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana Liz. Para Yancito Yalli. ¿Dónde está la familia Yalli? Saludos desde Quichuas, Huancabelica. La familia Yalli. Gloria a Dios. A ver, nuestra hermana Liz nos dice, saludos desde Lima. Gloria a Jesús. Saludos, hermana Liz, allá en Lima. Amén. Para, dice, Efraín García, saludos para mi hermano Yoncito. Amén. Yo había leído Osito, era Yoncito. Gloria a Dios. A ver, vamos a seguir saludando Janet J. H. Dice, a ver, muy buenas noches, hermano. Muchas bendiciones. Saludos desde Paucarbamba, Churcampa, Huancabelica. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana Janet, allá en Churcampa. A ver, acá, un último saludo. A ver. Para Inés Chávez Mitma, Dios te bendiga mucho. Mucho. Bien, hermanos, hay todavía saludos. Para Luis Laime dice, hola hermano, bendiciones. Y para Inés Chávez dice, tus oraciones, mi hermano. Bueno, cantamos tres coritos más y cerramos, hermano. Esta transmisión tan preciosa de esta noche. Siempre, siempre, siempre invitando, invitando. Mañana. ¿Qué hay mañana, hermano Yon? Mañana, 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 mañana. Gloria a Dios. Así es, mis amados hermanos. El día de mañana se está llevándose un gran matrimonio de nuestro hermano Josué y nuestra hermana. ¿Cati? ¿Cati, creo? ¿Cati? No vayamos a cambiar el nombre. Hermano, a ver si nos pueden ayudar. A ver, acá está la tarjetita. Para no vayamos a cambiar a la novia con otra persona. A ver, vamos a leerlo. Fondo Musical, papacito. Estamos acá en Estudios JH Record. Vengan, hermano, a grabar sus spots, sus alabanzas. Hermano Yoncito Jairo les espera con brazo abierto. Nuestra historia nació con cariño, maduró y se fortaleció con amor. Y solo Dios podrá hacer más sólida nuestra unión. Josué y Katy, con la bendición de Dios, de nuestros padres, Alfredo Solier Ortiz, Máxima Mesa Mancai, Leonidas Cabilán Gutiérrez, Teodora Bautista Curo. Para nosotros es fundamental compartir la alegría de nuestro matrimonio civil y religioso. Por eso queremos compartir nuestra felicidad en este día tan especial. El día 17. Sí, sí, mañana, 17 de abril, hora 10.30 a.m. Local de recepciones, Atahuara, Pampas, Tayacaja. Padrinos, el hermano Edgar Bendecuto Recillas y Elizabeth Bendecuto Vara. Estará amenizado por los ministerios. El Ministerio Evangelístico, Grandeza Divina. El Ministerio Internacional, Impacto de Unción y Fuey. El Ministerio de Alabanza, Impacto de Fuego Celestial. Y el Ministerio de Alabanza, Corazón de Dios. Y muchos más. Ajá. Entonces, no perdamos el tiempo. Estamos todos invitados para este día de mañana. Bueno, cantamos, coritos, dos, tres coros esta noche para poder cerrar la transmisión. Sin antes saludar a mi hermano, a mi hermano Josué Samuel Sanca Pérez. ¿Dónde está mi pastor Sanca? En Huancayo. Para Luis Lime, dice, en Colcabamba. Y para Nilton Monge y para su familia. Para Jennifer Benítez, dice, Dios les bendiga, hermano Castellón. Saludos, un abrazo a la distancia. Vamos, hijito. ¡Gracias! Y para Nilton Monge y para su familia. ¡Gracias! Y para Nilton Monge y para su familia. Vamos Miguel Anaya, tu cariño ¿Dónde estás Miguel? No te rindas hijo Aunque venga luchas, pruebas a tu camino Siga adelante Miguel Anaya y Colcabamba Clinton Curo, Luis Leimer, Dilma Morales, Daisy Morales Gracias por el día domingo ¡Gracias! 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 Adelante mis hermanos, este mundo se acabará Adelante mis hermanos, este mundo terminará Los que velaron sigan con él, los que durmieron se quedarán Los que velaron sigan con él, los que durmieron se quedarán Cuántas veces yo te he dicho, se pone duro en tu corazón Cuántas veces yo te he hablé, se pone duro en tu corazón Tus pecados, las señoras de tu rebeldía, se sufrí Tus pecados, las señoras de tu rebeldía, se sufrí ¡Gracias! Mañana estamos con Josué y Katy ¡Vamos hermano Daniel! ¡Vamos Pastora Máxima Mesa! ¡Vamos Pastora Alfredo Solier! ¡Vamos hermano Leonidas Gavilán! ¡Vamos hermano Teodora Bautista! ¡Con cariño! Cuántas veces yo te he dicho, se pone duro en tu corazón Cuántas veces yo te he hablé, se pone duro en tu corazón Tus pecados, las señoras de tu rebeldía, se sufrí Tus pecados, las señoras de tu rebeldía, se sufrí ¡Vamos hermano Anís Quispe Fuentes! ¡Vamos hermano Anís Quispe Fuentes! El mundo me ofrece cosas pasajeras, listo me ofrece, pero para siempre ¡Vamos hermano Anís Quispe Fuentes! 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 La palabra primicia significa lo nuevo ¡Vamos! ¡Vamos hermano Anís Quispe Fuentes! A veces, cuando algo hacemos o cometemos Para lanzar piedra, si somos número uno Si cometemos cualquier error Para juzgarnos, somos los primeros Yohakaito y Arine, cuando un día La mujer samaritana O la mujer adúltera Había cometido algún pecado Y todos los fariseos se le acercaron Y le dijeron Jesús, a esta mujer la hemos encontrado En acto En el tiempo de Moisés Tiene que morir apedrado Así está escrito Jesús miró y le dijo Que lance la primera piedra Del que nunca ha pecado Y todos se dieron cuenta Y se fueron Con esto quiero decirles a ustedes Hermanos Nunca por nunca juzgamos a la gente Por lo que escuchamos Si no juzguemos Por lo que Vivimos en esta vida Con nuestro comportamiento Con nuestra idea Si uno ha fallado Levantemos Si uno ha errado Levantemos No vale No sirve de nada Juzgar a la gente A veces podemos decir Él está predicando Él está yendo Él está cantando Lo hay que hacer caer Si Vas a lograr Lo hacer caer Vas a lograr Tumbarlo Vas a lograr Derribarlo Vas a lograr Que aquel muchacho Aquel joven O aquel ministerio No predique Si vas a lograr Pero lo que no vas a lograr Es cuando Él caiga Levantarlo Eso si no vas a poder Y quien se va a llevar El mayor oficio De todos Vamos a ser nosotros Porque juzgamos Porque Lo tiramos piedra En vez que de animarnos Hermanos Quizá No podemos llegar A cada uno De sus lugares Como lo hacíamos Años anteriores Ante año Durante los 14 años Que recorrí No podré llegarnos Pero mediante estas redes Si podemos animarnos Cantar junto con ustedes Predicar junto con ustedes Y esta noche maravillosa De acá Un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Hermano Mañana Estamos en un bonito matrimonio No se anime Sigan adelante A veces Vendrán Dolores Aflicciones Calamidades Pero nunca se rinden Hermanos Amados Apóyanos Con sus oraciones Tanto al ministerio Tanto a mí La verdad Estamos pasando Quizá momentos Muy angustiadores Pero Aún eso Eso no nos impide A estar junto con ustedes En las noches De transmisiones Sino Eso nos fortalece Aún más Las críticas Y las murmuraciones Es una vitamina Es una fortaleza Para nosotros Seguiremos adelante No nos habrá llamado El hombre Nos llamó Dios Por lo tanto Vamos a seguir adelante De acá Un fuerte abrazo Y doy paz A nuestro hermano Yoncito Para que le siga Hablando Y luego Dan sus palabras Finales Gloria a Dios Bien amados hermanos Gracias al Señor Por esta hermosa noche Gracias al Señor Mis amados hermanos A todos mis hermanos Quienes Están conectados Muchas bendiciones Y no se olvidan Compartir Esta Transmisión Amados hermanos Amén Yo creo que Amados hermanos A pesar de todo A pesar de las críticas De las murmuraciones Que vienen A nuestra vida Yo sé que el Señor Siempre está con nosotros Hermanos Ya como decía Nuestro hermano Ángel Tal vez hermanos No podemos llegar A las iglesias No podemos Tal vez hermanos Tal vez Como antes lo hacíamos Hermanos Llegar Tal vez Llevar ese mensaje Al pueblo cristiano Pero por la gracia De Dios hermanos Nosotros Aun tomando Las redes sociales Hermanos Estamos para poder Animarles A cada uno de ustedes Y no con eso hermanos Quiere decir Que nosotros Vamos a desanimarnos Yo sé que Hay muchas formas Hermanos Que el enemigo Nos trata de Destruirnos Pero El Señor Está con nosotros Hermanos Amén Y por estas redes sociales Hermanos Estamos animándoles Aun con las alabanzas Unas cuantas palabras Gloria a Jesús Estamos animando A cada uno de ustedes Mis amados hermanos Gloria a Dios Aun sabiendo Que estamos viviendo Tiempos ya difíciles Hermanos Es momento Es tiempo de poder Reflexionar Y decir Señor Perdóname Estamos aquí Yo sé que Amados hermanos Todavía Hay muchas cosas Que se van a acontecer Pero la palabra del Señor Dice Confíen en mí Amén Gloria a Dios Porque el Señor Estemos donde Estemos hermanos Siempre estará con nosotros Gloria a Dios Y bueno amados hermanos Ya también llegando A la parte final De esta bonita transmisión Solamente Animamos a cada uno de ustedes Amados hermanos Anímense Esfuércense En el camino del Señor Y muchas bendiciones A todos nuestros hermanos Quienes se han conectado En esta En esta hermosa noche Acompañándonos Exaltando el nombre Del Señor Amados hermanos Amén Gloria a Dios Amados hermanos Ya con estas palabras Nos despedimos De todos nuestros hermanos Quienes nos están viendo Mediante esta transmisión En vivo Gloria a Dios Y también ya Sucesivamente Así hermanos Para próximos Estaremos también Avisando Para poder hacer La transmisión Y llegar a cada uno De ustedes Con estas hermosas Alabanzas hermanos Amén Gloria a Dios Aleluya Gracias sea el Señor Amados hermanos Muchas bendiciones Un abrazo fuerte De parte del ministerio Grandeza divina Gloria a Jesús Y de parte de nuestro hermano Ángel Castión Hermanos Amén Gloria a Dios Ya me despido Con estas palabras Hermanos Muchas bendiciones A cada uno de ustedes Amén Y también Este Saludar A mi hermano Miguel Anaya Romero Dice bendiciones Ángel Castillo Bendiciones Hermano John Jairo Les estimo Hermano Muchas gracias Por todo Que Dios Me los bendiga Grandemente Un fuerte abrazo Para mi hermano Miguel Anaya Donde quiera que estés hijo Dios te cuide mucho Para mi hermana Para mi hermano Ministro de Alabanza Fuerzas del Cielo O Ciel También un fuerte abrazo Bendiciones Y hasta mañana Estaremos transmitiendo Hermanos También Para cada uno de ustedes Como está Ha sido el matrimonio Vamos a comer Chanchito El día de mañana Bendiciones Un fuerte abrazo Estamos Gracias a Estudio JH Record Bendiciones Y chao Chao Practition Amén Bendiciones Best